¿Y tu tristeza es porque quisieras aceptar esa condición? No, 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 claro que no. Jimmy, me duele que mi papá me haga algo así. Virginia, lo menos que quiero es que por mí renuncies a lo que amas. Yo te amo mucho más a ti. Yo también. Y créanme, lo lamento. No, Topo, no. No era fuera otra persona si supiera todo lo que hace el desgraciado de su ex novio. Fuera fría, calculadora y es todo lo opuesto. ¿Entonces anoche te convenciste de que ella no tenía ni idea de quién era? Sí, sí, analicé una a una sus acciones, lo que decía, sus actitudes. Estoy, estoy completamente seguro, casi seguro. Me costaría mucho aceptar que lo supiera. Dejate de preguntas ya y de averiguaciones peligrosas, brother. ¡Piérdete! No puedo hacer eso, Topo. O sea, yo no puedo quedarme con la duda. Hola, bienvenido. Bienvenido al Rojo Vivo. Un placer conocerlo. Señora Cero, María Celeste. María Celeste, ¿cómo te va? Un placer. Bien, bien. Lo estaba esperando. Pase para irnos acomodando que estamos a puntito de comenzar. Muy bien. Quería pedirle que no se pongan nerviosos, que esto va a ser algo bien sencillo. Solamente un par de preguntas sobre el evento, pero contéstenlas lo más brevemente posible para que podamos incluir toda la información. Haremos lo posible. Tengo cierta experiencia en esto. ¿Ah, sí? ¿Tienes experiencia? Qué bien, perfecto. ¿Un café después de la entrevista? ¿Un café? ¿Un café? Ay, muchas gracias. Pero es que en verdad hoy tengo que trabajar hasta tarde. Siempre trabajando hasta tarde, ¿no? Con frecuencia. Hoy es uno de esos días. Da la casualidad. ¿Qué casualidad? Ya, vamos a empezar. ¿Listo? Si ella no se entera de que te metiste con su novia, ¿eh? Le vas a ir a hacer compañía a Gregorio. Topo, Topo. Si Manuela no sabe nada como yo creo, yo tampoco puedo abandonarla a su suerte. Y más sabiendo en manos de quién quedaría, hermano. Pues entonces ya, díselo. Dile quién es. No le puedo decir, Topo. No le puedo decir. Tenía que explicarle por qué lo sé. Y eso no lo puedo decir todavía. Bueno, hermano. Me tengo que ir. Tú tranquilo, ¿sí? Cuídate. Igual. Este fin de semana habrá un evento que sin duda hará muchísimo de qué hablar. Pues se trata de un acontecimiento social que pretende recaudar miles de dólares para apoyar a las mujeres que son madres solteras y cabezas de familia en el sector de Queens. El evento realizado por la Asociación de Mujeres Latinas de New York va a contar con la presencia de celebridades y también de líderes empresariales de todos los sectores de la economía. Hoy nos acompaña para hablar de esta maravillosa causa el presidente de una de esas compañías, el señor Martín Acero. Bienvenido. Mara Celeste, gracias a ti por invitarme. Mañana, Martín busca al hombre que le quitó a Manuela. En resumidas cuentas, todavía no sabemos quién es el tipo. Pero el amor de Manuela es descubierto. Porque tienes un alma llena de sueños y de cosas hermosas, iguales a las que yo tengo en mi corazón. Ahora el diablo se la espera con el hielo. No me vas a creer lo que acabo de ver. ¿Qué le espera al angelito? Más sabe el diablo, mañana a las 8.7 por Telemundo.